La reaparición de Cristina, ya lo había dicho en su momento, fue clave para el nuestro conocimiento. Tal es así que reunió más de 100.000 personas en Arsenal, dentro y fuera de la cancha. Más personas, bueno, perdón. Más personas, pero bueno, ya al reunir 100.000 ya es un número bastante importante. Y me parece también que es la que aglutinó en su momento, no necesitó ir a Arsenal. Con el solo hecho, con el solo menos de la reaparición, ya con todas esas voluntades que estaban dispersas y que se sentían desamparadas por la política económica, social y cultural que lleva adelante el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, la inédita colocación de deuda que está emitiendo el gobierno con más de 100.000 millones de dólares emitidos. Aunque, tomando una deuda a 100 años, con un interés de más del 8%, que países similares lo han tomado al 2%, 3%, nos da una idea de lo desubicados que están, los están naufragando este gobierno propiamente dicho. Y creo, creo, que hay algo muy importante en lo de Cristina, en la reaparición de Cristina, que es la verba y el discurso que estuvo, que esa es otra parte de la que me quiero referir. No se refirió, porque realmente este gobierno, fíjense, hagamos pedagogía, fíjense que en el discurso de Macri, en el Día de la Bandera, habló cinco minutos. Cinco minutos para no decir nada, porque realmente no tiene nada para decir. Y Cristina, en su exposición, no necesitó utilizar lo que ella había hecho, los valores que habían logrado, los beneficios sociales, vuelvo a repetir, valga la redundancia, sociales, culturales y económicos que había obtenido, sino que ya con los traspíes, con el nivel impresionante de deuda que está teniendo este gobierno, ya per se, ya está obteniendo rédito político, porque inclusive es la líder política de la oposición. Fíjense que la oposición está totalmente dispersa, la candidata Stolbizer con masa no tiene, no saben cómo rellenar las listas, porque realmente lo de Cristina es un boom infernal, no solamente por un boom, porque por decir boom, lo que está, por decir una palabra al boleo, sino porque la capacidad de cooptar voluntades que tiene su persona y por obviamente los actos que ha realizado en su gobierno anterior. Y por último, algo que también beneficia a nuestro movimiento, que es la baja calidad de ayuda social que está teniendo la sociedad, están cortando beneficios a personas con bajos, con problemas de discapacidad motriz, con problemas de discapacidad de una familia numerosa, que eso es otro problema grave, porque hay familias numerosas que dependen de más de siete hijos de ese sustento que reciben. De ese sustento que reciben. Entonces, compañeros, creo que el discurso aciornado, moderno, que ha encarnado Cristina en Arsenal, nos da un aire nuevo de alegría, una brisa fresca para poder vencer y derrotar a este neoliberalismo moderno que quiso imponer el presidente Macri. Perverso. Perverso. Gracias, compañeros. Aplausos. Aplausos. Aplausos.